El tema de rematriculación, inscripción y demás, ¿cómo se pudo complementar? Bueno, ya el año pasado, la verdad que tuvimos una buena respuesta a toda la comunidad. Gracias a Dios se mantiene la matrícula, estamos con gente en lista de espera, que bueno, en estos días todavía se están terminando los compensatorios. Así que la verdad que muy contentos, gente que ha quedado en lista de espera, incluso todavía está viniendo a consultar, a ver en qué situación está, para ver si se abre alguna nueva vacante. Así que somos optimistas de que se va a mantener la matrícula todo este año. Y con respecto por ahí, lo que decía también Susana y las inspectoras, respecto a los pilares de la educación, los alumnos, el equipo directivo, los docentes, creo también las inspectoras que vienen a acompañar, además de supervisar. Tenemos también como importante la CUREC, que bueno, la semana pasada tuvimos una reunión con la actual presidenta, que es la doctora Fosa Riglos, con una misa que dio el obispo, que también nos transmite constantemente su apoyo, que él quisiera poder estar, pero bueno, la región es grande, la diócesis de Mercedes de Luján tiene muchos colegios, pero bueno, él sabe que en cada colegio están los representantes legales, con todo su equipo directivo docentes, para bueno, velar por la educación de los chicos. Y a partir de este año, bueno, como bien sabe toda la comunidad de Las Heras, tenemos al nuevo párroco, el padre Luis Alvarado, que también ya ha prometido que va a estar presente en cada una de las situaciones, y digamos, festividades religiosas que tengamos, como la campaña del Quilo, que ya se viene, el Viacrucis, bueno, cualquier fiesta que tengamos va a estar, como así también el acompañamiento con los docentes, con los padres mismos, así que bueno, vamos a estar muy contentos de tener el apoyo del padre. Respecto a lo que decía Tomás, para las escuelas católicas, este año es muy especial, no solo para las escuelas, sino para toda la comunidad de Las Heras y para todo el mundo, porque es el año de la misericordia. Entonces, justamente, por eso digo que es un año muy especial, el obispo nos pedía que seamos misericordiosos, pero que primero comencemos nosotros, en nuestro ambiente, en nuestra familia, y con uno mismo, para poder después brindarse a los demás. Y hablando de misericordia, lo que ya tenemos muy cercano este año, porque la Pascua está muy cerca, es la campaña del Quilo. Así que te vamos a comprometer a que vengas, porque hay algunas sorpresas este año, algunos pequeños cambios para que nos ayuden, y, bueno, pedirle a la comunidad de Las Heras que es tan generosa, que se vayan preparando, porque el Jueves Santo, los alumnos del San Luis los van a ir visitando para pedir lo que pedimos todos los años y darle el aporte a Cáritas como lo merece, sobre todo para la gente necesitada. Y algo, si vos me permitís, que olvidamos decirte, este año también tenemos cambios en el nivel primario, porque se jubila Alejandra, que es la directora de ya unos cuantos años. Entonces, la Jure está trabajando sobre proyectos que presentaron docentes de la institución y creemos que hoy, en la brevedad, ya tendremos quién va a ser el nuevo director y el vicedirector. Si bien Juan ya está cumpliendo funciones, él también presentó su proyecto como directivo, más tres personas más. Así que estamos esperando en forma inminente que la Jure lo han decidido ellos, así que por escrito nos van a mandar, no intervenimos nosotros para nada, sobre todo cuando es un cargo directivo. Bueno, veremos la respuesta y apenas tengamos novedades te vas a enterar vos también. Solo nos resta desearles a toda la comunidad del Instituto San Luis Gonzaga un feliz comienzo, que estemos todos unidos y trabajando para un mismo fin, que es elevar la calidad educativa y tener en nuestro corazón siempre a los niños y agradecerle a los padres la confianza depositada en todos nosotros.